¿Qué hizo el equipo? De todo, buenas noches. Muy contento, creo que venimos a buscar un club sobre programas. Era nuestro debut en la Copa. Un rival que tiene un lindo estilo de juego, todo respetable. Y pudimos marcar la diferencia. Creo que el marcador podría haber sido un poco más grande, pero nos quedan todavía 90 minutos. Creo que el partido lo planificamos bien. Por intermedio de nuestro juego, que sigue creciendo, tuvimos nuestra chance. Hallamos goles bajo la puerta, muy fáciles. Jugar en un campo sintético muchas veces se complica porque estaba muy húmedo y el balón rodaba muy rápido. Pero creo que nos acomodamos bien en la cancha. Pudimos marcar la diferencia a nivel futbolístico, aparte de la lluvia. Pero bueno, era fundamental también hacer un gol más. Y sobre el final cayó el gol de Macías. Pero en líneas generales, el equipo me gustó. Lo de Yair, habrá que ver mañana cuando regresemos que le hagan un estudio. Pero puede ser que sea en la misma zona que venía, un poco molesto, un poco con dolor. Pero bueno, se seguirán trabajando para ponernos en línea. Sí, Orbelín ya venía jugando, viene levantando mucho su nivel. Hoy la mitad de la cancha estaba muy transitada, entonces de repente era difícil romper líneas. Pero bueno, creo que la movilidad y el juego colectivo hizo que, sobre todo, tuvimos el control del juego. Que era lo que pretendíamos. Atento a los contragolpes, también que sabíamos que podía suceder eso. Pero en líneas generales, todos los jugadores hicieron un buen partido. Luis Ojeda, el despido deporte. ¿No fue algo arriesgado tirar a Sancedo prácticamente iniciando el segundo tiempo? Jugador que venía sin un ritmo de competitividad hace aproximadamente unas dos o tres semanas. No, el tema es que se lesionó el central. Entonces, el central que lo iba a repensar, por eso estaba en la banca, era Sancedo. Sí, me dejó, digamos, primero y principal, un agradecimiento a la gente del hotel donde estuvimos, donde fuimos a entrenar. La verdad que la gente nos ha brindado, nos abrió la puerta, nos trató muy bien. Tanto en el hotel como en donde entrenamos ayer. Y nos llevamos un lindo recuerdo de este país, de esta ciudad. Y con respecto al equipo, lo veníamos estudiando, un equipo que intenta. Un equipo que es relativamente nuevo. Pero creo que en la cancha siempre son los 11 con ustedes. Y sabemos nosotros que en el fútbol no se subestiman los rivales. Y por eso no podré salir aún con esa intensidad y con esas ganas de poder marcar un triunfo. Yo muy satisfecho. Nosotros, como ustedes sabrán, en nuestro torneo local no venimos cosechando triunfos. Estábamos necesitados de un triunfo. Este es un nuevo camino que inicia, que es el camino de la Copa. Y era importante debutar ganando. Así que, nos vamos contentos. Por ahí, siempre el equipo necesita mejorar en algunos aspectos, como es el tema de la definición. Y seguiremos trabajando para mantener lo bueno y corregir lo negativo. ¡Gracias!